Declaraciones del Ministro Monte, declaraciones del Ministro de Justicia, declaraciones de Dieguito Ibáñez y no he escuchado, y no he escuchado a Fabián, así que Fabián, empieza a prepararse porque voy a ir con usted. Ya, a ver, ahí está Ministro Monte. Nos vamos a aceptar irregularidades. Gobierno reacciona negativa de devolución de democracia viva. A ver, ¿qué más tiene? Pero no hay querella todavía. Ministro Cordero, a ver, poncha el 7. Ahí está, Ministro Cordero. Ministro Cordero insiste en que democracia viva deberá devolver los 391 millones de pesos. El titular de justicia espera que en los próximos días, ¿cuándo termina el plazo? Para que estemos atentos al plazo. Ya, ¿y quién más habló? El regalón. Viste que a Juan Sutil ya lo tiene en las cuerdas, parece. Se creyó, posta. Ya. Diputado Ibáñez, tras recurso de democracia viva, si no van a devolver la plata por las buenas, tendrán que hacerlo por las malas. ¿Qué significa, qué significa, Paz, devolverlo por las malas? Andrés, ¿cómo devolverlo? No, dejense, seguramente debe estar refiriéndose a los remedios institucionales que existen. Eso por las buenas. No, no, los remedios institucionales, el ejercicio de acciones, el ejercicio de las buenas civiles. ¿Y qué es por las buenas? Eso es por las malas. No, por las buenas es lo que... No, 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 seamos razonables. Por las buenas fue la petición bastante cordial y bastante inédita que hace el ministro Luis Cordero cuando le dice, le otorga un plazo de gracia de 30 días para devolver la plata. Eso es por las buenas, me imagino yo. Eso es por las buenas. Le está dando una gracia. Yo me pregunto. Eso es por las súper, súper buenas. Bueno, ¿por qué 30 días de gracia? A la gente... Oye, evidentemente que por las malas, sabemos cuál es el camino por las malas. ¿Cuál es el camino por las malas? A la fuerza, porque es a la fuerza. Pero ¿cómo a la fuerza? Entonces, es absurdo que lo plantee. Es un diputado de la república, ¿cómo va a estar planteando que el camino, existe un camino alternativo a lo legal? ¿Pero qué, Diego Ibáñez está diciendo que matones? Una recuperación, una recuperación. No creo que se refiera a eso, Gonzalo. ¿Unos mercenarios? No, no debe referirse a eso. Yo creo que Ibáñez ha tenido varias situaciones muy desafortunadas la última semana, mejor que no hable más. Yo me imagino cómo sería una conversación de volado, de marihuana, entre este gallo Vinter y Boric. Debe ser una cosa de otro nivel. No, hay un chiste, hay un chiste. La declaración en Colombia, la declaración en Venezuela. Entra un pulpo de un bar y está sentado en la barra. Vinter. Ibañez. Ibañez. Y Boric. Y Maiter Sitten. No, no, no. Ya, ya, ya. Oye, no, lo que yo te voy a decir es que lo que hay que develar detrás de esto es la estrategia del gobierno de victimización. El gobierno trata de decir, nosotros acá somos santas palomas, los delincuentes son ellos, no nosotros. Y nosotros nos vamos a encargar de que los delincuentes paguen. No vamos a hacer nada. No vamos a interponer querellas, no vamos a hacer nada. Pero nosotros nos vamos a encargar de que los delincuentes paguen. Entonces, yo creo que, a propósito de lo que decía Macarena Adelante, la opinión pública, el ciudadano común y corriente, el que haga la feria, viejo. Si ya no estamos para el diking de aire, digamos, o sea, todos tenemos claro. ¿Qué dijo? El engaño, digamos, el engaño, el engaño. Gonzalo, pero además hay temas culturales, ¿ah? Porque si tú decides por la buena o por las malas, por ejemplo, en La Vega, las malas, ah, no es una cosa, una demanda. Si te vas a Colombia, en las malas tampoco hay temas que son culturales. Entonces, si usamos ese vocabulario hoy día en el Parlamento, por las buenas o por las malas, ¿qué cultura le agregamos a esta cuestión? Si un funcionario en Chile, si un funcionario, si un funcionario público en Chile, si un funcionario público en Chile. Fabián, Fabián, pero Fabián, ¿qué por las malas, Fabián? No, no, mira, déjame, porque voy a citar acá en parte a Gabriel, pero este tema me parece aburridísimo. Si es querella, no es querella. ¿Qué tema le gusta? No, 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 porque no es un tema que me gusta, si quiero, si usted me dice, si usted me dice qué temas quiere, yo le pido a buscar el tiro que lo google. Tranquilo, 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 voy a salir un poco del registro, sí, obvio, querella o no querella, porque hay que entender un poco lo que está detrás de la dinámica, un poco lo que está detrás de la dinámica. Creo que el programa de ayer fue interesante, que el diputado de la UDI, ah, se me fue el nombre. Guille Ramírez. Ramírez, dijo, ¿por qué están haciendo todo este show de decirle que el ministro Jackson estuvo involucrado directamente en los delitos? Las calumnias. Las calumnias. ¿Por qué calumnian abiertamente? Yo no he dicho eso. Porque saben que todo este escándalo les está llegando a ellos también. O sea, están desesperados, porque obviamente, él lo dijo, lo dijo exactamente, lo dijo a nosotros, la gente en la calle, no distinguen si es Frente Amplio, si es Concertación, si es Derecha, todos están metidos. Todo está metido. Entonces obviamente la derecha tiene alguna forma que desmarcarse, hacer una sobrereacción para desmarcarse y por ejemplo imputar delitos, hacer calumnias. Entonces, eso es lo que me parece interesante del debate. Y después el gobierno obviamente responde con, el gobierno responde con llamados a la responsabilidad. Entonces el debate en el que estamos, mira, porque acá se dijo, 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 acá se dijo algo que, por ejemplo, llegamos al nivel de estar inventando, por ejemplo, de que los robos, de que los robos de computadores son para recaudar plata, para pagar la plata de las fundaciones que no están. O sea, yo creo que, si el nivel del debate está en ese nivel, es obviamente que... No, 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 lo que está diciendo, lo que está diciendo Fabián y me quiero hacer cargo yo, me quiero hacer cargo yo. Fabián está diciendo que acá se está ganando tiempo, que era una tesis, se está ganando tiempo, están tirando la pelota para el córner, la están tirando para afuera, están juntando la plata, dijeron otros que también puede ser, están juntando la plata. Yo dije, y me hago caro y dije, bueno, y si se están perdiendo tantos computadores, quizás están juntando la platita por otro lado. Nada más, po. Claro, por eso, digo, si el debate político llega a ese nivel, si el debate político llega a ese nivel de imputar delitos, hacer calumnias, inventar este tipo de hipótesis, evidentemente que todos los partidos están metidos en una crisis enorme, y eso se llama una crisis orgánica, una crisis política, que obviamente puede tener un aspecto de humedad. A propósito de tu pureza ética. Cuidado con los puros. Sí, no, es que me... El adenismo. Hay una... El adenismo. O sea, yo te digo, el altar de la Catedral de Santiago te quedó muy bajo, yo creo que hay que subirlo un poquito para que tú te puedas... Para que te puedas dirigir al pueblo... Hacer análisis político, seguir para ti es como una cosa un poco lejana. A mí, yo soy profesor universitario de análisis político. Entonces, ¿por qué dices que...? ¿Por qué me alegra de santidad? Ya. Bueno, mira, Fabián, tu presidente, Gabriel Boric, desde el Frente Amplio rechazaremos el presupuesto de cada dinero. No lo dije a Gabriel en parte, yo lo defiendo al Frente Amplio, no voté por Gabriel Boric. Es que no te voy a aceptar que digas que es mi presidente. ¿A quién defiendes? ¿Por qué no voté por él? ¿A quién defiendes? No sé que tenía una obsesión. Yo no defiendo a Gabriel Boric. ¿A quién defiendes? Pues no entiendo. Giovanni, por favor, termine. ¿Escuchaste cómo partí mi intervención? ¿Puedo terminar, Fabián, por favor? ¿Escuchaste a quién defiendes? Fabián, que te termine, Giovanni. Que te pide, Giovanni, porque después seguramente un saludo a alguna amiga. No, es al final del programa, es al final del programa. Desde el Frente Amplio rechazaremos el presupuesto de Carabinero hasta la destitución de Rosas y la renuncia de Víctor Pérez como responsable de esta barbarie. Además, exigimos la refundación de Carabineros y la intervención civil. Llamamos a la oposición a actuar unidos y sin medias tintas. Gabriel Boric, año 2020. Andrés. Yo creo que la razón por la cual la derecha ha llegado a la columna y ha cruzado esa frontera sin ningún aporte, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con un cambio de ciclo que abrió el 7 de mayo. Escúcheme, escúcheme. No, 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 si no le voy a responder su cita. Ah, ¿por qué no? Porque quiero hablar algo más importante. Ah, es incapaz de responderla. Bueno, está bien. No, está muy bien. Incapaz de responderla. El 7 de mayo. Va a hablar algo más importante. La elección del 7 de mayo abrió un nuevo ciclo político que tiene protagonista la misma derecha. O sea, hay un enfrentamiento entre un republicano y la UDI que es muy evidente y que está escalando en quién le pega más fuerte al gobierno. Y eso es real. Y ese ciclo político va a terminar en el plebiscito de salida. Antiguamente, toda la derecha quería disfrazarse centro-izquierda. Hoy, muy orgullosamente, se reconocen a sí mismos como derecha a secas. De hecho, la misma lista de Pancho Rego es parte de su playmotive, por así decirlo. Y utilizan de blanco, utilizan de blanco al gobierno. Fue playmotive. Y el gobierno, lo que sí le reconozco al panel de derecha. Leitmotiv, se dice. Y sí le reconozco a la derecha. Es que el gobierno no necesita esfuerzos para ponerse una pintura y ponerse de blanco solito. André, ¿hace cuántos años tú me conoces? Finalmente, a Gabriel decirle, yo no voy a entrar en la personalización del debate. Última estratagema de Schopenhauer. El que entra en la personalización del debate. Claro, de Schopenhauer. De Schopenhauer. De Schopenhauer. De Schopenhauer. De Schopenhauer. De Schopenhauer, un restaurante que... No, no, un famoso filósofo alemán. ¿Y qué decía? Ah, el libro ese del arte de tener la razón. El arte de tener la razón. Lo misógino. Decía que ya cuando no se tiene, no se puede hacer nada por el fondo del asunto, hay que personalizar el debate. Y ese es el reconocimiento implícito de la derrota. Entonces, cuando alguien me insulta es porque no está atendiendo al fondo del tema, yo lo veo como un reconocimiento implícito de que uno tiene la razón. ¿Puedo responderle al sujeto? Pancho, te conozco hace 20 años y con mucho cariño. ¿Y cuántos años he cambiado mi discurso político? No, no, en el tuyo nada. Ya, gracias. Eso muestra consecuencias. Sí, no es consecuencia. Y me conoces hace 20 años y hacíamos dirigencia estudiantil en la China. Yo siempre he sido derecha. Desde hace 20 años que conozco al Pancho y ya entonces estaba profundamente equivocado. Pero te ganaba todas las elecciones. Ya, a ver, abuelo, abuelo, ¿qué quiere decir? Está súper interesante esto de que se conozcan hace tanto tiempo. Ahora, pero quedó una cosa en el tintero hace poquito que no me gustaría dejarla pasar, que es que Andrés sostuvo que la denuncia la hizo el Ministerio de Desarrollo Social y eso es falso. La denuncia la hizo un guardia que caminó, no, el guardia caminó hasta, el guardia fue el que caminó hasta la, no, el guardia caminó hasta la comisaría porque no le respondían la llamada para hacer la denuncia. Tuvo que caminar. Entonces la denuncia la hizo un empleado de una empresa privada, no un funcionario público. Yo entiendo, mira, yo entiendo que, yo entiendo que, entiendo perfectamente que el Schopenhauer radical nos quiera conducir por lo que cuesta tener un ministerio como el de minería y tener una ministra radical. Yo entiendo cuántos radicales trabajarán en el ministerio de minería con los que hay, con los que quedan, poco. Pero deben ser prácticamente todos. Ahora, no, no, no tenemos ninguno en el gobierno, no tenemos ninguno en el gobierno, así que no te preocupes, probablemente tú tampoco porque militantes tenéis como tres. Pero bueno, yo entiendo que Schopenhauer radical nos quiera, nos quiera conducir por otros lados, pero todas las láminas que vimos de los distintos diarios expresan, Euge, ¿podéis ponerla un segundo? Expresan lo mismo. Las láminas que estaban recién, las noticias, las noticias, expresan una sola cosa. ¿La portada de la segunda? La portada de la segunda y las demás expresan una sola cosa. Mira, aún no se sabe dónde está la plata. Si pueden, las otras, por favor, porque hay una cosa común en todo esto. A ver. Si ustedes lo siguen, hay una suerte de discurso de la victimización constante. Democracia viva se niega a devolver los fondos del mismo y presenta reposición. Diego Ibáñez dice que por la buena o por la mala. Entonces, todo esto, todo este cuento es como un cuento como de... Hay una sobrereacción total. Mira, no vamos a aceptar irregularidades, dice Monte. ¿Y dónde están las querellas? Un mes y medio. Aceptaron las irregularidades. Porque cuando uno no presenta querellas, cuando uno no hace nada... Es humo. Es humo. Yo entiendo que uno tenga que defender un gobierno cuando uno tiene un ministerio. Yo lo entiendo, lo entiendo. Andrés, yo comprendo que el Partido Radical está dentro de este gobierno. Bueno, que el Partido Radical era un partido muy decente del partido. ¿Quién es Radical? La Marcela Hernando, una ministra que de minería sabe lo que yo sé de astronomía, por supuesto. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, cada uno defiende lo que quiere. Usted está defendiendo actos de corrupción, señor. Así de simple. Cuando uno defiende actos de corrupción, se pudre. Eso es lo que pasa, nada más. ¿Podemos escuchar a la maga, por favor? A ver, acá yo veo mucho bla, bla, bla. Y al fin y al cabo las palabras se las lleva el viento. La gente quiere acción. Necesitamos que el gobierno se querelle. Como dijo Gabriel, necesitamos una responsabilidad penal. La ciudadanía está aburrida de que todos estos actos de corrupción, y esto yo hablo a lo largo de la historia, tanto casos de corrupción desde la izquierda hacia la derecha, muchas veces terminan en algunas renuncias, se echan la culpa, la juegan a la ley del empate, lo que encuentro que es realmente estúpido. Pero, ¿qué quiere la gente en su casa? Verdaderamente una responsabilidad penal. La corrupción en Chile debe pagarse con cárcel, porque robo es robo. Venga de un delincuente común de la calle, o venga de un conjunto de personas que se hacen llamar un gobierno. La gente está aburrida. Si cualquiera se roba un computador, lo van a tomar preso. Exactamente. No sucede. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si es robo es robo, y es peor. Le están robando al mismo tiempo a millones de chilenos. Y no tenemos ni una explicación. Y llevamos tiempo, más de un mes ha pasado con el tema de democracia viva. Después dicen, no, si están puras suposiciones, la investigación es formación reservada. ¿Acaso es mentira que se entregaron dinero de todos los chilenos a fundaciones por trato directo, muchas sin giro en el momento de los trabajos que estaban siendo encomendados? Eso está. Mira, Maca, tengo... Ayúdame un poquito, Euge, hagamos un carrusel para hablar un poco de la epidemia de robos. Robos, porque esta cuestión es, los delincuentes no están respetando nada. O sea, no, se están metiendo a ministerio. Esto no había pasado. A ver, esto pasó en la mañana. A ver, póngale por fuera. Ahí está. San Ramón, nuevo robo de computadores. Sustraen dos equipos desde la Corporación de Asistencia Judicial en San Ramón. Según la información preliminar, el personal de Granera llegó hasta la institución, pasaba 23 horas de este martes, luego de que la encargada del lugar denunciara el robo. ¿Ya? Robos de computador. Robo 2 en la cisterna. Ahora, bueno, indagan nuevo robo a computadores en Corporación de Asistencia Judicial. Los aparatos mantendrían información confidencial. En San Ramón también se registró otro robo que el que vimos. ¿Ya? ¿Tiene otra más? A ver. No conforme con eso, revelan nuevo robo de computadores en un organismo público. Ahora fue el turno de mejor niñez. ¿Hay otro robo más o no? ¿Hasta ahora no todavía? Sí, sí. Ya. Le preguntaron al ministro Cordero. ¿Qué dijo el ministro Cordero? Ahí está, aguántenme un cachito. Cordero asegura que robo en oficinas públicas y privadas es más recurrente de lo pensado. Nos están viendo la cara, Eugenio. Nos están viendo la cara. Yo creo que se busca normalizar el robo de computadores para que digamos que esto es un robo común. A ver, niñez, no olvidemos que mejor niñez. Fundamentalmente funciona con fundaciones. Los organismos colaboradores del Estado a través del sistema de arte nacional. O sea, y lo que dice el ministro de justicia es que esto es súper habitual. Esto es súper normal que se roban computadores. Claro, pero además de lugares muy sensibles. O sea, en el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que tiene el lío de los convenios también. Y este organismo mejor niñez también tiene convenios con fundaciones. A ver. No hubo operandis. Que es que nos enteramos de los robos al día siguiente o a los dos días, digamos. No hay una transparencia por parte de las autoridades públicas en señalar lo que está pasando. Mira, yo quería recoger la demanda de un análisis político más profundo que me decía Fabián. Más importante. Más importante. Y tomarme de las palabras de Macarena que las engancho con algo que digo Fidel Espinoza hoy día de la mañana. Hoy día no están los tiempos, Gonzalo, para este gran acuerdo político, para liberar a todo el mundo, como decía Macarena. Para que aquí esto termine en un par de condenas chicas. No. El país está un poquito hasta la tusa. Y yo creo... Y esto tiene que ver ya con una cuestión sociológica, porque llevamos tres grandes escándalos de corrupción en los últimos, ¿cuánto? 15 años. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión mucho más profunda de la cual la clase política tiene que hacerse cargo. Que son las demandas de transparencia y de probidad. O sea, lo que hizo este gobierno de... A ver, no quiero imputarle delitos a nadie, pero lo que se ha hecho hasta ahora de no asumir responsabilidades frente a hechos de esta gravedad, la única señal que da es que está todo podrido.